Sin lugar a dudas, usted es un técnico cotizado, Eduardo, y siempre se habla, se especula. Una de ellas es que usted habría descartado una oferta del Monterrey. ¿Es efectivo eso? Nunca me he referido mucho a las pretensiones de los demás, Gabriel. Realmente quisiera que la pregunta la conteste mi comportamiento más que yo mismo. Yo no escuché ni voy a escuchar ofertas hasta que termine mi contrato. A veces es reiterativo y hasta un poco incómodo responder con palabras lo que uno imagina que debe ser respondido por una manera de actuar. Mi manera de actuar ha sido siempre la misma, de agradecimiento por el lugar que ocupo y de respeto por el lugar que ocupo. Y todo lo que venga tendrá que venir una vez me quede sin trabajo. No escucharé ofertas que tengan que ver con lo laboral. Cuando tengo trabajo, lo cuido y creo que me comporto de la manera que imagino que debe uno comportarse. Así que quisiera ojalá, de verdad, que mi accionar o mi manera de actuar conteste la pregunta más que mi palabra. Le digo lo mismo que he dicho hace un año y medio atrás. Aquí lo importante es el equipo, la institución, no exactamente mi futuro. Mi futuro lo empezaré a imaginar más adelante. Hasta el 30 de mayo, por lo menos, mi trabajo me exige mucha concentración. Nos vamos a jugar la posibilidad de entrar a una final nuevamente y eso requiere de mucha compenetración. No quisiera que nadie piense que estoy pensando en otra cosa y de verdad no estoy pensando en nada más que en hacer cada vez mejor a mi equipo.